Hola para todos, en este video hablaremos del sistema métrico decimal, mi nombre es John Ramos, soy estudiante de licenciatura en ciencias naturales de la Universidad del Valle. Lo primero que vamos a definir que es el sistema métrico decimal, es un sistema de unidades en el que se verían unidades mayores y menores, podemos verlo en el metro o en la balanza por los veranos. Las unidades se conocen como múltiplos a las mayores y como sus múltiplos a las menores. Todas las unidades, sin importar si son de longitud, de peso, de superficie, están relacionadas con una base creciente o decreciente 10. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentan de 10 en 10 o disminuyen de 10 en 10. Vamos a ver la primera unidad de medida que es la longitud, es una magnitud que mide una dimensión, por ejemplo, el ancho de un terreno, el largo de una casa o la distancia de un lugar a otro. La unidad fundamental es el metro. Entonces, tenemos como base el metro. Las unidades que son consideradas menores que el metro son consideradas como sus múltiplos y las mayores los múltiplos. Tenemos el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. En nuestra vida cotidiana siempre tratamos de utilizar el metro y el centímetro. Para medir distancias mucho mayores, como lo son la distancia de Cali-Jampondi, entonces utilizan básicamente los kilómetros. Aquí tenemos algunas conversiones a la hora de pasar de una unidad a otra. Entonces, un metro equivale a 100 centímetros, dos metros equivale a 20 decámetros y un kilómetro equivale a mil metros. En esta tabla va a ser muy importante para realizar las diferentes actividades que vamos a plantear más adelante. Tenemos la equivalencia de un kilómetro, un hectómetro, un decámetro, un decímetro, un centímetro y un milímetro en metros. Cabe destacar que para utilizar esta unidad principalmente se utiliza el metro. Vamos a convertir de una unidad a otra. Entonces, la base siempre va a ser igual, el metro. Para convertir una unidad mayor a una unidad menor, lo que se va a hacer es multiplicar la mayor entre 10. Un ejemplo es, queremos pasar de kilómetros a hectómetros. Entonces, multiplicamos los kilómetros por 10. Si queremos pasar de kilómetros a metros, entonces ya no se multiplica por 10, sino que se multiplica por 10, 100 y 1000. O para que nos quede más fácil multiplicamos por 10, este resultado por 10 y otra vez por 10. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Para convertir de una unidad mayor a una unidad menor, se multiplica la cantidad mayor entre 10. Entonces, 11 kilómetros a hectómetros, multiplicamos 11 por 10 y tenemos que es igual a 110 hectómetros. Esto es una equivalencia. Caso contrario, pasa para convertir de una unidad menor a una unidad mayor. Entonces, para pasar de mil metros a centímetros, simplemente hay que dividir entre 10. Si vamos a pasar de milímetros a metros, entonces hay que hacer el procedimiento una, dos, tres veces. O sea, dividir entre 10, dividir entre 10 y seguir dividiendo entre 10. Es mejor hacerlo paso a paso porque se tienen menos posibilidades de cometer un error. Medias de superficie. Este tema es un poco complejo, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla porque todos lo evidenciamos en nuestra vida. Se emplean para medidas de los que tienen dos dimensiones. La palabra dos dimensiones la vamos a explicar aquí. Este es un rectángulo. Tiene un largo y tiene un ancho. A eso se refiere cuando hablamos de dos dimensiones. La unidad básica es el metro cuadrado. Y equivale a un metro de largo por un metro de ancho. Aquí en estos dos centros de nuestra vida cotidiana vamos a identificar esas dos dimensiones. Tiene un largo y un ancho. Tiene una altura, un largo y un ancho. Y en la circunferencia pues tiene un radio. Listo. Pasa exactamente lo mismo que en las demás unidades de medida. La base es el metro cuadrado. ¿Cuál es la diferencia de esta con las demás? Que no se multiplica y se divide por 10 sino por 100 porque hablamos de dos dimensiones. Entonces, para pasar de un decámetro a un metro cuadrado simplemente se multiplica por 100. Ejemplo. Para convertirte una unidad mayor a una unidad menor se multiplica la cantidad mayor entre 100. 11 kilómetros cuadrados a hectámetros cuadrados se multiplica 11 por 100 y nos da 1000 hectámetros cuadrados. Caso inverso. Para convertirte una unidad menor a mayor se divide la cantidad mayor entre 100. Ejemplo. 11 de cada metros a metros. 11 dividido 100 igual a 0.11 metros cuadrados. Medida de masa. Dentro del sistema métrico decimal es la unidad de medida para determinar la cantidad de masa que posee un ejemplo. La unidad fundamental es el gramo. Como las anteriores poseen múltiplos y sin múltiples. En nuestra vida por lo general utilizamos el kilogramo y la libra que está en el sistema inglés pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos como base el gramo. Tenemos que esos múltiplos son los que son menores que el gramo. Entonces está el decigramo, el centigramo y el miligramo. Y los mayores serían el hectogramo, el decagramo y el kilogramo. Para pasar de una a otra se divide o se multiplica. Cuando es de una mayor a otra más pequeña se multiplica por 10. Caso contrario para pasar de una más pequeña a una más grande. Se debe dividir por 10. Vamos a hablar del sistema métrico inglés. El sistema métrico inglés básicamente se utiliza en dos partes del mundo. En Estados Unidos y Reino Unido. Posee las siguientes medidas para longitud, masa, peso o volumen. Algunas de estas medidas han sido utilizadas por nosotros, como en el caso de la libra. Entonces tenemos que en la longitud ellos utilizan pulgada, pie y yarda. Aquí tenemos las equivalencias de estas unidades a nuestro sistema internacional. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros, un pie a 30.48 centímetros. Y una llanta que es la mayor equivale a 0.914 metros. La milla equivale a 1.60 kilómetros. En la masa tenemos la libra, la 11 y la tonelada. La libra es la que hemos utilizado nosotros y hemos adquirido ese sistema inglés. Cuando nos mandan a la tienda por una libra de azúcar o por una libra de arroz. Una libra equivale a 453.6 gramos. Pero aquí la hemos adaptado como si fueran 500 gramos. La mitad de un kilogramo. Tenemos la 11 y la tonelada. Una 11 equivale a 28.53 gramos. Y una tonelada a 907.2 kilogramos. Es la más grande de todas. En el volumen tenemos el galón, el cuarto y el pie cúbico. Un galón equivale a 3.75 litros. Una cuarta a 946.4 mililitros. Y un pie cúbico a 28.92 litros. Estas unidades son más que todo utilizadas en los demás países como leímos. Pero nosotros hemos adaptado algunas como los galón, la libra y la pulcada. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema métrico en nuestra vida. La longitud. Queremos compararnos con un compañero y medir cuál de estos tiene estatura mayor. Entonces para eso se utiliza. Para medir las dimensiones de una puerta, de una ventana. Para saber cuánto caminamos en un día. Además al comprar los productos para hacer la comida con una balanza nos pesan qué cantidades vamos a llevar. O para conocer nuestro peso. Y la superficie, el ejemplo más común y utilizado es para medir la longitud de un terreno. Vamos a hacer las siguientes conversiones aplicando todo lo que vimos. Entonces tenemos que 200 centímetros hay que pasarlo a metros. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos los 200 centímetros y lo dividimos entre 100. Y nos da que esto es igual a 2 metros. Vamos a pasar 3 onzas a gramos. Entonces tenemos que una onza equivale a 28.35 gramos. Pero como son 3, entonces hay que multiplicarlos por 3. 3 por 5, 15. Llevo 1. 3 por 3, 9. Y una que llevaba 10. Llevo 1. 3 por 8, 24. Y una 25. Llevo 2. Y 3 por 2, 6. Y 2 que llevaba 8. Tenemos que 85.05. ¿Qué unidades? Gramos. Porque estamos trabajando en gramos. Para pasar 3 metros a centímetros tenemos que un metro equivale a 100 centímetros. Un metro, 100 centímetros. Pero como tenemos 3 metros, entonces debemos de multiplicar por 3. 100 por 3 es igual a 300 centímetros. El último caso que vamos a trabajar es el de 3 libras a gramos. Tenemos que la libra vale 458.3 gramos. No la vamos a tomar como 500, la vamos a tomar como el valor real. Entonces tenemos que 458.3 lo vamos a multiplicar por 3 libras. Tenemos que 3 por 3 es 9. 3 por 8, 24. Llevo 2. 3 por 5, 15. Y 2. 7. Llevo 1. 4 por 3, 12. Y una que llevaba 13. Tenemos 1374 gramos. Tomemos la libra como 500 gramos. Cosa que no se debe hacer pero en nuestra vida la hemos utilizado de esta manera. Entonces tenemos 500 gramos por 3 y tendríamos 1500 gramos. Entonces cuando usted va a la tienda y compra 3 libras realmente le venden 1500 gramos o 1374 gramos dependiendo de cómo se tome una libra. Vamos a dejar una tarea que es importante que hagamos y practiquemos. Para esta tarea es importante considerar las diferentes equivalencias que hemos hablado a lo largo de toda la presentación. Vamos a pasar 2.4 kilómetros a metros y así sucesivamente con cada una de estas unidades. Aquí hay más conversiones pero en este caso no solamente vamos a hablar de longitud sino que vamos a hablar de masa, vamos a hablar de superficies y también de longitud. Entonces es importante recordar el método para convertir multiplicando o dividiendo por 10 según sea el caso y las equivalencias que tienen estas. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que este video les sea muy útil.